No se acerre cariños No se decir que quiero para demostrar amor Nunca ha sido bueno Me faltan las palabras, me falla el corazón Que mejor prefiero rezarte una oración Sabes que te quiero, no lo dudes ni tantito De la tierra hasta el cielo Y se me hace poquito Decirte que te quiero No más, no se me da Porque junto a ti El habla se me va Y en mis oraciones Le pido adiós por ti Le platico que te quiero Que sin tu amor me muero Y que vivo para ti Y en mis oraciones Te voy queriendo más Gracias por corresponderme Amor pasado Amor presente Y hasta la eternidad Mi amor Y serás Y suena bonito Mi mariachi Sabes que te quiero No lo dudes ni tantito De la tierra hasta el cielo De la tierra hasta el cielo Y se me hace poquito Decirte que te quiero No más, no se me da Porque junto a ti El habla se me va Y en mis oraciones Le pido adiós por ti Le platico que te quiero Que sin tu amor me muero Y que vivo para ti Y en mis oraciones Te voy queriendo más Gracias por corresponderme Amor pasado Amor presente Y hasta la eternidad Mi amor Será Amor presente 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 Amor presente